para lo que está sucediendo hoy en Sinaloa, que de verdad no nos están pidiendo ya la nota de aquí. ¿Quieren saber qué reacciones de Sinaloa? Estamos frente a una circunstancia fallida de estado de derecho muy lamentable. Lo estamos viviendo en lugares como Michoacán y el día de hoy en Culiacán, Sinaloa, hay una gran preocupación. Se requiere una mejor coordinación de municipio, estado y federación. Y nosotros estamos tratando de verificar cuáles son los hechos específicos, porque hay entre rumores y algunas interpretaciones muy preliminares, muy lamentables. Y nosotros queremos hacer un señalamiento de que tiene que prevalecer el estado de derecho, de que tiene que haber certeza jurídica, una mejor comunicación con la población en general, porque ya hay hasta mensajes donde les señala la población de que no salgan a las calles. Y necesitamos que la autoridad ejerza su potestad de manera clara, porque el primer mandato del estado mexicano es dar certeza jurídica, la legalidad y la protección de la vida, la integridad, la familia y el patrimonio. Y le voy a pedir a nuestro diputado, a Felipe Fernández Macías, que nos haga un comentario. El secretario de la Comisión de Seguridad. Muchas gracias, comandador. Pues primeramente mencionar que nos solidarizamos con lo que en estos momentos están viviendo las familias en Culiacán, Sinaloa. A estas horas de la noche, después de prácticamente tres horas de balaceras, de autos incendiados, de retenes por parte de civiles armados, no saben qué está sucediendo en su ciudad. Primero es tener esa sensibilidad de lo que están viviendo en este momento las familias en Culiacán. Apenas hace 15 minutos, por ahí se recibió un tuit de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Apenas hace unos cuantos minutos más también por parte del gobierno del estado y no hay mayor posicionamiento por parte del gobierno federal. Imaginemos la incertidumbre y el temor que están viviendo. Bueno, hace unos minutos también se entrevista al presidente de la República donde dice que se va al Gabinete de Seguridad, que se va a reunir y ellos informarán. Y es preocupante, y es preocupante una de dos, que se esté ocultando información después de tres horas de balaceras y de enfrentamientos armados o que el presidente no conozca lo que está sucediendo. Esos son dos puntos muy graves en los que hoy la ciudadanía es la que se está viendo en peligro. Hay reportes también de que estos grupos armados dejaron salir arreos que estaban en el penal imaginemos el momento que están viendo ahorita las familias en Culiacán, Sinaloa, y eso no se había vivido en la historia reciente. Ese es el grave problema, que hoy estamos peor que nunca. Vaya semana de inflexión, así lo anunció el gobierno federal el lunes, vaya semana de inflexión. Lo que sucedió en Michoacán terrible, donde mueren policías estatales, que de por sí mal pagados, mal armados, hoy en el abandono total las policías civiles por parte del gobierno federal, mueren los policías en Michoacán, enfrentamientos en Guerrero al día siguiente, enfrentamientos en Guanajuato, en Tamaulipas el día de ayer y hoy, ahora con esta terrible noticia en Culiacán, Sinaloa. Vaya semana de inflexión, donde tristemente, desgraciadamente, estamos peor que nunca. Y lo que también nos alarma mucho es esa falta de sensibilidad del gobierno federal, la normalización de la violencia. Primeramente, con las declaraciones de la Secretaría de Gobernación a inicios de la semana, dando a entender que prácticamente esto ya no es nómeda, creo que hay una derrota del gobierno federal y de la sociedad cuando se normaliza la violencia y cuando se pierde la sensibilidad respecto a las tragedias que se están viviendo todos los días. Hoy le hacemos un llamado al gobierno federal que se responsabilice ya de lo que está sucediendo en este país. Ya los ciudadanos no quieren pretextos, excusas, no quieren que estén echando culpas al pasado, quieren que ya tomen las riendas del tema más importante en este país, que es la seguridad. Hoy no hay estrategia, no hay presupuesto y hoy no vemos claridad hacia dónde se conduzca este gobierno federal en materia de seguridad. Diputado, en este caso, pareciera que ninguna de las inteligencias, ni a nivel estatal ni federal, están funcionando. Y no me refiero a las de los que dirigen, sino a la otra, a la de investigación. Porque esto no fue planeado ahorita, ya tenía, porque si no, cómo sacan a los reos, cómo se enfrentan, cómo tienen ya la... Ahí eso sí tienen estrategia para el... y van listos para el combate. Cómo nadie se da cuenta, nadie los detecta de lo que está sucediendo. Estamos, creo que es lo que sucedió en Michoacán, lo que está sucediendo el día de hoy, ante la falta de comunicación institucional de las corporaciones de seguridad, habla de la falta de coordinación que hay precisamente entre las instancias locales y federales de entrada. La omisión que hoy se tiene por parte de las autoridades federales para dar certeza a la ciudadanía y sociedad en general de lo que está sucediendo, habla de esa falta de coordinación. Respecto a la inteligencia o no que puedan estar realizando, bueno, pues creo que ahí está lo que está pasando. En Michoacán es evidente que hubo filtraciones para que vaya un convoy de la policía estatal sin protección, hacia una emboscada es porque evidentemente hay filtraciones y evidentemente puede haber ahí fallas en la propia inteligencia de los cuerpos de seguridad. Y lo que estamos viviendo hoy ante el caos que está viviendo Culiacán, ante la, en todo caso, la represalia de los grupos armados, el hecho de que no hayan estado preparadas las fuerzas del Estado para contener, las fuerzas del Estado mexicano, para contener la reacción, también habla de fallas en la operación del mismo operativo. Yo quisiera preguntarle al diputado Castaños que conoce la región, nos acaba de regañar una diputada federal, insistíamos en preguntarle por la acción del gobierno federal y ella dice que toda la culpa es del gobierno estatal que tuvo que haber estado coordinado y haber tenido conocimiento de los operativos y haber informado a la población para que no saliera previamente. Sí, yo lo que podría decir en ese caso es que cuando hay ausencia de claridad en las declaraciones, cuando alguien pretende justificar al verdadero responsable, es probable que también haya complicidad. Yo llamo a todos los legisladores y legisladoras de la oposición, en este caso de los grupos parlamentarios que estamos reunidos en PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano, que atendamos esta circunstancia y que seamos muy concretos y claros. Aquí la culpa es del gobierno federal. Como bien decían nuestros compañeros, no hay estrategia, hay una falta de atención al tema de la seguridad, no nada más en Sinaloa, en varios estados de la República y el llamado es precisamente al grupo parlamentario de la mayoría, porque viene el presupuesto. Ya vamos a entrar a la discusión el próximo mes de un tema tan importante que es el presupuesto y sin duda hay que asignarle los recursos suficientes a un tema tan importante para este país como es la seguridad. Diputado, los expertos dicen que las fuerzas armadas de cualquier país tienen que estar acordes a reaccionar de acuerdo a la acción del crimen organizado. Ellos traían, creo que, barro, no sé qué tipo de armamento y pues se ve que el ejército no tiene esos elementos, aunque digan que sí. ¿Qué está pasando aquí sobre esa reacción? Parece que van con palos a combatir a estos grupos de los muchachos. Sí, sin duda volvemos al mismo punto. Aquí si no hay una estrategia bien definida y bien clara en materia de seguridad como no la existe por parte del gobierno federal actual, lo que vemos son consecuencias de este tipo y lo que está sucediendo ahorita en Culiacán, Sinaloa y en los otros estados de la República que esta semana desgraciadamente sufrieron atentados y bajas importantes de ciudadanas y ciudadanos tiene que ver precisamente con la ausencia de una estrategia bien definida y clara por parte del gobierno federal. Aquí la exigencia que hace el PAN es a que de una vez por todas tomen las riendas de la seguridad pública en este país, que de una vez por todas entiendan lo que está sucediendo. Es el inicio de gobierno y ya casi cumplimos un año más trágico en materia de seguridad. Hay alrededor de 23 mil personas fallecidas en lo que va de este gobierno. Estamos hablando de alrededor de 100 homicidios al día. Esto de ninguna manera puede ser tolerado. Nosotros en el PAN exigimos al gobierno federal que tome las riendas de la seguridad y que dé resultados a las familias mexicanas. Ahorita en Culiacán las familias tienen miedo, las familias están escondidas en las casas. El gobierno estatal tuvo que declarar prácticamente un toque de queda. Hay una solicitud de no salir a las calles a las familias. Por lo tanto, estamos verdaderamente en una circunstancia preocupante. Vivimos con miedo. Los mexicanos y las mexicanas vivimos con miedo y no merecemos esta circunstancia. Por lo tanto, de nuevo, el llamado y la exigencia es al gobierno federal que tome las riendas de la seguridad pública, que tome las riendas de las circunstancias de paz que debe haber en este país. Porque sin duda, lo más importante es que las familias tengan esa certeza, esa seguridad y que de esa manera también se garantice que podamos salir a las calles sin ninguna preocupación. Diputado, pareciera que ahí sí hay estrategia, ¿no? Es la oposición donde está asentándose esta criminalidad y las agresiones que estamos viendo. Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán. Sí, bueno, es un tema generalizado. Yo no separaría en estados gobernados o no por partidos de oposición. Bueno, aquí lo que está pasando y lo que está sucediendo es una ausencia clara de una estrategia bien definida y está pasando en todos los estados de la República, desgraciadamente, independientemente de quién los gobierna a nivel estatal. Por lo tanto, la culpa no es de los gobiernos estatales ni de los municipales. La culpa de fondo es del gobierno federal por esta ausencia de estrategia. Pero además debemos decir algo importante. Aquí en el Congreso le hemos dado al gobierno federal instrumentos legales suficientes para poder combatir el crimen, para poder combatir la inseguridad. No es de ninguna manera una responsabilidad de las y los diputados que esto esté sucediendo. Hemos incluso dotado de presupuesto en los principales programas, los que tienen que ver con la Guardia Nacional, y lo que estamos viendo, pues, evidentemente, es esa falta de medidas claras, concretas y que estén dando resultados. Yo diría, pues, que se evalúe la estrategia de seguridad del gobierno federal y si lo que no está resultando es la estrategia, pues que se cambie la estrategia. Pero puede ser también que lo que no esté resultando sea la estratega. Entonces, el gobierno tiene que tomar medidas en eso. Muchas gracias. Un complemento. La seguridad es un tema que nos involucra a todos y faltan tres aspectos. Primero, una estrategia integral. Según, una coordinación de municipio, estado y federación. Y tercero, una sensibilidad de atención a la ciudadanía. La ciudadanía es la razón por la cual el Estado mexicano opera y en este momento no hay la información necesaria para que la población, que es la que debe tener su integridad, su vida y su libertad y su patrimonio debidamente salvaguardada, esté atendida. Este no es un tema de partidos, no es un tema de ideología. Estamos frente a una situación fallida, donde, con todo respeto, el señor presidente de la República está en Oaxaca y parece que el gobierno federal está pasmado y no tiene una capacidad de respuesta. La población no quiere saber si es municipio, estado o federación. Quiere resultados, resultados y más resultados. La palabra responsabilidad viene a dar respuesta a la situación y es lo que la población de Sinaloa merece en este momento. Estaremos nosotros para sumar y para multiplicar el esfuerzo porque no hay que adjudicar señalamientos, lo que hay que dar son resultados. Estaremos buscando al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, desde la Comisión de Seguridad y del Grupo Parlamentario del PAN para que nos informe de la situación que se está viviendo en los momentos y en los lugares donde más álgidos se dieron estos enfrentamientos y donde se hicieron crisis en esta semana. Estaremos llamándolo, estaremos solicitando y pidiendo que venga a rendir cuentas, así como de más autoridades en materia de seguridad federal, porque la competencia de estos delitos son federales. Quien quiera adjudicar la responsabilidad a los gobiernos locales está mintiendo y lo decimos con toda claridad. Desde el tema de ley, porque la facultad es del gobierno federal en estos temas, y dos, también es irrisorio, burdo y absurdo que prefieran echar la culpa a municipios y estados cuando evidentemente no tienen la capacidad para responder. Y cuando se les ha dicho una y otra vez que deben de dar más recursos y en el paquete presupuestal de este año, viene disminución para Fortasec, viene incremento marginal para Fortamun y para las aportaciones para los estados en materia de seguridad. Hoy nuestro federalismo en este país es una ilusión, tenemos municipios débiles, estados débiles, muchos de ellos dependen enteramente del recurso federal. Entonces aquí la petición es también exigir transparencia y que hablen con verdad y no mientan. No hay forma, es imposible que los municipios y estados afronten este terrible cáncer de la inseguridad y de la violencia de la delincuencia organizada. Pero Mario dijo el lunes que se esperan a que le toque la comparecencia a Durazo. Seguramente también ahí se le tendrán que dar planteamientos al secretario muy serios porque no puede ser el discurso triunfalista que incluso escuchamos el lunes con la realidad que están viviendo los mexicanos. Incluso va para detrimento del propio gobierno federal. Cuando un gobierno comienza con un discurso triunfalista y más en materia de seguridad y choca con la realidad que están viviendo la gente, ellos mismos van a perder. Y eso es lo terrible de este gobierno, la normalización de la violencia. Somos el país más violento después de Siria. Como decía Carlos Castaños, con 114 asesinatos diarios. Eso es lo que estamos viviendo y necesitamos que el gobierno federal asuma su responsabilidad. Gracias. Muchas gracias compañeros.